El momento más triste para mí fue el tercer partido contra Independiente en Uruguay. Te digo triste porque me expulsaron, me expulsaron en el alargue. Íbamos empatando uno a uno. Con el empate nosotros éramos campeones de América por las diferencias de gol. Entonces fue la amargura más grande porque me expulsaron en un momento que no tendrían que haber impulsado. Cómo se dieron las cosas y yo creo que a lo mejor fui el gran culpable de que Colo-Colo no fuese el campeón de América. Pero yo creo que a Colo-Colo le faltó picardía. Le faltó picardía. O sea, los argentinos eran muy luchos en términos de artimañas, de demorar el juego, de sacar ventaja. Sí, es un gol que generalmente hasta mis compañeros no me creen. Por manera de jugar, generalmente mis compañeros incluso no me creen que yo no quise hacer un túnel saliendo. La verdad es que era algo que podía haber hecho habitualmente, pero en esa final no quise hacer eso. Simplemente no vi al jugador que venía a mi espalda y quise salir jugando porque simplemente no lo vi. Por ahí vino un rebote, una jugada confusa y salió el gol que nos hizo que Independiente fuera el campeón de América. Pero la verdad es que hasta hoy en día mis compañeros creo que no me creen que yo no quise salir jugando a ese balón. Terminó el partido y yo lloré. Hay lágrimas mías en el estadio de Montevideo, en el centenario de Montevideo. Por la impotencia, porque sí, es el robo increíble. O sea, me carga tanto la injusticia que lloro. Lloro, no puedo hacer nada contra eso. No puedo hacer absolutamente nada. Después de jugar tres partidos con ellos y ver que el equipo era, yo diría, derechamente superior al equipo argentino y no haberlo logrado, eso deja un sí sabor. La gente estaba loca, la gente estaba loca. O sea, la gente se dio cuenta de lo que había acontecido, del robo, que, por decir la palabra, robo, que había acontecido que nosotros éramos los triunfadores. De eso uno no vive, ¿sí? Pero que te queda un recuerdo tremendo, te queda. Yo creo que eso a todos nosotros nos tiene marcado. Digamos, el que no lo reconozca es falso. Es falso. Quedamos muy, muy, porque la gente estaba, como te digo, la autoridad, todos estaban felices, todo el mundo en el aeropuerto. Toda la pasada para acá, después del aeropuerto, todo el trayecto, pero era impresionante cómo estaba la gente. Que uno cuando se emociona, a mí se me pone el lápiz de gallina cuando me recuerdo eso, porque no es que uno vive del pasado. No, es que eso hay que sentirlo, hay que vivirlo. ¿Estamos? Para poder expresarlo, yo te digo, para mí es para un poeta. Igual nosotros como Colocolino, digamos, quedamos conformes con el desempeño del equipo. O sea, igual con el gusto amargo de no traer la copa, digamos, para Santiago, pero sí con un poco con el orgullo, con la satisfacción en aquel entonces de haber sido el primer equipo chileno que llegaba tan lejos y que había dado la pelea hasta el último minuto, que se había necesitado un partido de finición. Mira, yo creo que más que decepción fue protesta en general. Se admitió desde un comienzo que nos habían echado el saco, que nos habían quitado una victoria o algo parecido. Fueron tres robos del puerto de un buque. Nos robaron en Avellaneda, nos robaron aquí en Santiago y nos robaron en Montevideo. La imagen de los dex, lo dijimos en el primer minuto. Y en este instante, los aviones pasan sobre la moneda. Seguramente la van a ametrallar. Sí, Colocolo retrasó el golpe. De todas maneras. Porque cuando uno le hablaba con la gente, diferentes personajes, te va ahí. Dicen, oye, sigan, 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 que ustedes mantienen al país unido. Colocolo era el único que mantenía a Chile unido. Pero no se detienen los procesos sociales. Ni con el crimen. Ni con la fuerza. Puede haber sido, la verdad es que no estoy muy seguro de eso. Pero sí puede haber sido, de alguna manera, que haya retrasado un poco, que haya demorado el golpe de Estado. Digan ustedes, sabiendo, que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes salameras. Quizás será cierto, pero yo creo que algo de eso hay. Yo creo, ahora, no sé si ahora, si será cierto o no. Habría que haberle preguntado a alguien de la Junta Militar. Salvador Allende me dijo, Leonardo, sigan ganando. Así mantienen al pueblo tranquilo, así mantienen el país preocupado de lo que estaban haciendo. Y eso es muy significativo. Si muchas autoridades dicen que retrasamos el golpe, a lo mejor por ese lado pudo haber sido. ¡Viva Chimbol! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Nos quedamos sin las dos cosas. Nos quedamos sin la participación social y el protagonismo que teníamos, y nos quedamos sin el equipo, digamos, que representaba un poco nuestro sueño y nuestra esperanza. Nosotros nos quedamos con el sabor a la victoria. Nos faltó saborear la victoria, pero igual somos felices, igual yo estoy contento, feliz, orgulloso de ser colocolino y de haberle dado tanta alegría a tanta gente porque Colo Colo 73 ya quedó en la historia de Chile. ¡Suscríbete al canal! ¡Viva Chimbol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!